MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN precisamente los mejores aspectos de la educación ecuatoriana y mundial, hoy tiene como entrevistados a dos jóvenes muy brillantes, brillantes digamos, de Guayaquil, y que nos va a permitir entender un poco más la visión de los jóvenes acerca de la educación. Hemos escuchado en muchos programas a personas mayores, adultas, que han hecho educación, por supuesto, pero a los jóvenes les preguntamos poco. Yo he querido invitar hoy a José María Ceballos Sarmiento, que está aquí a mi derecha, que es un joven estudiante del Colegio Torremar de Guayaquil y que fue mi estudiante en los cursos de emprendimiento y liderazgo juvenil. Ya vamos a preguntarle. Y también está aquí el doctor Boris Sedeño Ruiz, que también fue mi alumno, pero en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, que él nos va a hablar también cuál es su visión de la educación, sobre todo capacitación. Bienvenido José María, gracias por aceptar mi invitación. Gracias por venir. Igualmente. José María, te conocí en estos cursos de liderazgo, hiciste algunos cursos, ¿cuántos hiciste? Sí. Aparte del colegio, ¿no? Sí. Sí. Realizó de dos realmente. El primero fue el de empresarios, que fui la primera generación, y el segundo fue también la primera generación de oradores. Ajá. O sea, tienes dos cursos. ¿Qué motiva a un joven que después de sus clases en el colegio, porque tú estás entre 14 y 15 años, sí, es muy joven, ¿qué motiva a un joven de tu edad a ir a hacer un curso extra para formarse? ¿Qué te motiva? Bueno, realmente, gracias a Dios, yo viví en una familia que me dio todo, pero realmente creo que yo tengo una sed todavía de poder alcanzar, venir, aunque mi familia me dio una muy buena educación, quisiera explotar este conocimiento que me ha dado mi familia y los conocimientos. ¿Quiénes más? Exacto. Quiero un país realmente donde ahorita en ese momento no estamos completamente creo que en el mejor momento y pudiéramos ser una potencia mundial, en mi opinión, con la gran naturaleza que tenemos de flora y fauna y podemos explotarla de muchas maneras. Y una de ellas, en mi opinión, es el turismo y también la comida, como ha sido el chocolate y cosas así. Creo que de esa manera podemos explotar y necesitamos a personas, y especialmente ahorita a personas muy jóvenes, jóvenes adolescentes que tengan sed de ambición de lograr cosas grandes. Y de prepararse, ¿no? Exacto. Muy bien. Boris, tú ya te graduaste de médico, aunque estás frisando a los 26, 27 años, y ya tienes un emprendimiento, ya tienes una maestría inclusive, además de tu título de médico. ¿Cómo tú ves la educación ecuatoriana? Porque muchos hablan que la educación ecuatoriana está de capa caída. ¿Cómo tú la observas? Claro, buenos días, doctor, y gracias por su cordial invitación. Pues bueno, respecto a lo que usted menciona, yo sí considero que hay que darle un pequeño impulso más a la parte de educación virtual, a la parte de formación continua, porque hoy en día los médicos o cualquier profesión tienen que impulsar algo hacia la parte virtual. O sea, no simplemente tienen que estar englobados a la presencialidad. ¿Hay futuro en el Ecuador? ¿Para ustedes? Para nosotros, si nos ayudan a emprender como tal, a las autoridades actuales, sí considero que sí va a haber futuro. Anoten, amigos, de que entre un joven de 14, 15 años y un joven de 26, 27 años, hay casi 10 años de diferencia. Por lo tanto, hay una brecha enorme, una brecha generacional. Ahora las brechas generacionales son cada vez más estrechas, entre jóvenes de 14 y jóvenes de 17 hay una brecha. Pero, José María, ¿hay futuro? ¿Tú lo ves? Yo realmente creo que lo que más necesitan los adolescentes mismo es una generación donde necesitamos mucha ayuda de parte de nuestros padres y aliento. Yo creo realmente que la educación global y en especial en la ecuatoriana, como dice mi compañero, ahorita está muy fragmentada, en un momento donde no pasa el mejor momento. Y el problema es de que realmente yo creo que la educación ahorita no ayuda a personas como de bajos recursos hasta de altos recursos a poder ser empresarios, a poder tener un gran futuro. Y realmente creo que la educación en este momento ayuda más a ser un buen empleado y no va al otro. Exacto. Muy bien. Desde ese punto de vista que tú coincides que hay que fomentar el emprendimiento, tenemos un grave problema. El problema más serio es que estamos económicamente mal como país y por tanto no hay inversiones. Exacto. ¿Quién invierte en tu empresa, por ejemplo? Por ejemplo... Tus propios recursos. Mis propios recursos, exactamente. O sea, nosotros trabajamos con nuestros propios medios y el emprendimiento es seguir luchando y seguir viendo cómo nosotros les damos ese impulso más extra para que la sociedad se pueda educar, puedan saber un poco más. ¿Las autoridades ayudan? No todas las autoridades. ¿O ponen obstáculos? Ponen muchos obstáculos. El ser emprendedor aquí implica mucho que te den la espalda cuando estás solicitando un apoyo como tal. Entonces, a veces si es de lanzarse, se lanzan o si no, no. Al menos yo me considero mucho ese del espíritu de estar ahí, de estar, de estar, de estar. Eres persistente. Exactamente. Los valores influyen. Exactamente. Bueno, gracias a todo a mi mamá. Ella es la que a nosotros siempre nos ha impulsado a eso, ¿no? A que lo peor que te pueden estar diciendo es no. Pero ese no es una oportunidad para que tú puedas ver qué pasó porque te dijeron que no. Ajá. Y para que el futuro te dé el sí, exactamente. Pero lo que sucede es que muchas personas se quedan con ese no como tal y se quedan bloqueados y se quedan ahí, se quedan no, no y no y se quedan con los brazos cruzados. ¿Los valores, José María? Sí. ¿Son importantes? Muy importantes. Realmente creo que esto va a depender todo de los padres y de la educación que le dan a nuestros hijos. Y depende los valores que le dan, depende también cómo reaccionen durante el momento donde pasan por etapas de la vida. Porque al comienzo uno como niño no piensa de todas las adversidades que le van a venir en este mundo. Entonces, mientras va creciendo, mientras el apoyo de los padres, creo que se necesita para que puedan sobrellevar y pasar estos obstáculos que le da la vida para llegar a ser una persona exitosa. El tema de los padres es realmente vital. Yo también vengo de una familia que tuvo papá y mamá y mis padres hasta el final se amaron, hasta el final me educaron. Pero no todos los chicos están en la misma posición, ¿no? La gran mayoría adolece de estructura familiar. Vamos para el segundo segmento y ahí seguimos hablando de este tema tan interesante, amigos y amigas, con estos dos talentosos jóvenes de Guayaquil que nos hablan de su visión de la educación. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, la educación ecuatoriana pasa por unos momentos realmente preocupantes. No solo ha sido la pandemia, que de plano no se paró. Entonces, una cosa es trabajar en equipo y otras cosas que te digan que tienes que estar separado por la pandemia, ¿no? Entonces, eso complicó un poco. Los chicos en las casas comenzaron a ver a sus padres como realmente son. En ocasiones, las peleas, la falta de dinero, los problemas. Pero no hay nada que no vence el amor, ¿verdad? El amor de la familia. ¿Qué pasa cuando los padres no están? Porque en la mayoría de las veces, los padres son inexistentes. ¿Por qué? Porque el uno está en Brasil, el otro está en España haciendo la platita. Estos jóvenes que están aquí han tenido la dicha de tener a sus padres juntos. Ellos y los tienen. Pero, ¿qué sucede con las familias que no los tienen? ¿Cómo ves tú a tus compañeritos que sí los ha de tener con problemas familiares? ¿Cómo los ves? Bueno, yo creo que, gracias a Dios, mis compañeros lo han podido sobrellevar, ya que han tenido ayuda psicológica. Y yo creo que es algo muy importante ahora. Y gracias a esta sociedad, yo creo que se ha más normalizado tener psicólogo. Porque antes, en mi opinión, yo creo que estaba muy mal visto de tener psicólogo o tener ayuda psicológica. Porque antes, lasimosamente, la gente creía que era una persona loca, tenía problemas mentales. Pero ahora, realmente, es un momento donde un psicólogo ayuda más a sobrellevar los problemas que tiene un ser humano y ayuda a sobrellevar esos problemas que hacen que puedan pasar esos obstáculos. ¿Y un buen profesor, José María? Un buen profesor, yo creo que realmente, yo creo que el profesor más importa más que la materia. Depende del profesor, va el empeño del alumno en esa debida materia. Y un buen profesor creo que puede ayudar mucho a tener buenas notas en esa materia y además incentivar al alumno a llegar al éxito. Sí, muy bien. Coincido contigo realmente. Un buen profesor ayuda, ¿verdad? ¿Qué me dices tú de tus profesores de medicina? ¿Ayuda? Bueno, siendo honestos, algunos sí, otros no. Yo considero que un profesor tiene que ser un mentor. Por ejemplo, usted que fue para mí un profesor, un excelente profesor, yo lo veo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque usted tiene ese liderazgo como tal. Y hay muchos profesores en cualquier parte que no lo tienen. O sea, todo profesor tiene que ser líder. Líder para poder ver a ese alumno como una futura estrella. O sea, poderla pulir. O sea, ese diamante viene en bruto. Y es ahí en el camino como tal que cada alumno se puede pulir, molder, como ustedes quieran verlo. Pero gracias a qué? A la ayuda de ese profesor. Y comparto también lo que dijo él sobre el psicólogo. Está perfecto que los alumnos vayan a un psicólogo. Está muy bien que un alumno acude donde un coach. ¿Por qué? Porque es el lenguaje, cuerpo y emociones. Poder expresarse, poder dialogar, poder compartir las emociones que uno habla, es esencial para poder fluir, para poder emprender en este mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, José María, que se llama, es una frase de Juan Pablo, del Papa Juan XXIII. Dice, hay una chispa de genio en cada niño. Sí. Del educador depende apagarla para siempre o convertirla en llama. ¿Qué te parece esa frase? Yo creo realmente que deberíamos seguir como un ejemplo que a mí me gusta siempre tomar, es la educación de Japón. Japón tiene un examen realmente de que todos los niños que pasan primaria lo tienen que hacer, que es un examen muy completo, que estudia las enseñanzas y la potencia del niño. Realmente, un niño, hay niños que no son buenos en matemáticas, pero pueden ser muy buenos cantando o jugando básquetbol, por ejemplo. Y ese tipo de exámenes hacen de que los profesores se den cuenta de las potencias del niño y puedan sobrellevarlas. Pero es un problema lo que estamos teniendo aquí en el Ecuador, porque muchas familias creen que por un niño saca malas notas en matemáticas, ya es un mal alumno. Así es, está descartado. Exacto, y es un gran problema que tenemos acá. Eso ya vendría a ser, José María, algo así como cultural, ¿no? Exacto, sí, y es un problema que tenemos que quitarlo, porque yo realmente creo de que, bueno, una filosofía que yo siempre he tenido es de que uno viene al mundo con un propósito y con una meta y tiene una vía completa para conseguirla y encontrarla. Correcto. Entonces, uno mientras pasa la vía encuentra el objetivo, las metas y las profesiones que realmente uno la apasiona y uno es bueno, pero no podemos pedir que todos los niños sean exactamente buenos en matemáticas, por ejemplo, cuando realmente lo que le apasiona es el arte, por ejemplo, y eso es lo que le puede hacer exitoso. Correcto, correcto, y feliz, ¿no? Exacto. Que los padres siempre decimos que lo importante es que sean felices. ¿Cómo vas a ser feliz si le estás obligando, como dice la caricatura, a un pato a volar o a un mono a nadar? O sea, es imposible. Es imposible, como dice la caricatura. En todo caso, tú ya estás en medicina, ya te graduaste. ¿Qué tan fácil es la vida de un médico joven en este país? ¿Hay oportunidades? ¿Qué tan fácil? A ver, le soy honesto, en este país desafortunadamente para los médicos jóvenes no hay oportunidades. No hay oportunidades porque le piden tener 5 o 6 años como tal de experiencia. O sea, yo considero, y hablo a todas las autoridades como tal, que es muy importante que se le dé ese espacio a un médico joven, a un médico como tal que tiene maestrías, a un médico como tal que ha estudiado afuera virtualmente o presencialmente. Por lo que yo veo en la vida, tú ya que ya eres un hombre de 26, 27 años, y tú ya que eres un jovencito que está floreciendo, ha sido el valor que tiene formarse, ¿no? Sí. Y eso es importantísimo. ¿Tú crees que para tu futuro así va a ser? ¿Hiciste los cursos de liderazgo por eso, no? Sí. Realmente estos cursos ayudaron a muchas personas que tienen ambición y tienen futuro, pero por falta de motivación, por falta de ayuda de sus compañeros y padres, hasta de profesores. ¿También falta de oportunidades? Exacto, falta de oportunidades yo realmente creo. Creo que también vivimos en un país donde si una persona realmente no tiene conexiones con personas, es difícil llegar a un buen futuro, pero realmente con ambición, con perseverancia, yo creo que se puede llegar a sí solo. Si una persona no tiene conexiones se le dificulta, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se establecen esas conexiones? Esas conexiones se establecen mediante un diálogo, mediante la emoción que esa otra persona pueda encontrar hacia otra. O sea, por ejemplo, tú tienes conexión conmigo y yo te podría recomendar, pero ¿por qué te recomiendo? Por mi capacidad. Correcto. Pero veo en ti algo, ¿no? Cosas que tú eres muy capaz. Lo mismo contigo, José María. Cuando yo les di ese curso, a ustedes les prometí que iba a invitarlos a mi programa, ¿no? Entonces estoy cumpliendo mi promesa. No pude localizar al otro joven compañero de José María, aunque es mi amigo muy querido, es su papá. Pero bueno, te invité a ti porque era mi promesa. José María, esas conexiones se forman en función de lo que la gente ve de ti, tu capacidad, tu don de gente. Bueno, ya me están diciendo que tengo que hacer un corte. Esa pregunta tengámosla ahí para cuando regresemos, amigos y amigas. Estoy en una entrevista con Boris Sedeño, médico, y con José María Ceballos, joven, ecuatoriano, guayaquileños, ambos, que están peleando por la vida para ser mejor. Ya regresamos. Gracias. 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 programa, pues, Mesa de Análisis de Educación. Hoy tenemos la entrevista con dos jóvenes guayaquileños, ecuatorianos, el uno ya es médico y el otro, pues, está haciendo su secundaria, José María Ceballos. Pero son brillantes realmente, como ustedes pueden ver. Entonces, necesitamos seguirles preguntando cosas para ver cómo los jóvenes piensan ahora. Tú dices, y en gran parte es así, ¿no? La gente te pide recomendaciones. Sí. Y quién te recomienda. Entonces, tú dices, bueno, ¿quién me recomienda? Solo mi papá, mi mamá, me conocen. Pero, no, pues, tienes también gente que te reconoce, ¿no? ¿Qué tan fácil es para los jóvenes mostrarse para que la gente sepa que saben? Bueno, yo creo que vivimos en una generación donde ahora hay muchas oportunidades porque tenemos algo que antes no se tenía, que era la forma de comunicarse digitalmente. Nosotros, cualquier persona puede tener el acceso de encontrar un celular y poder grabar, por ejemplo, un TikTok, un video en YouTube o un stream en Twitch. Yo creo que este tipo de oportunidades hacen de que las personas puedan conocer a la persona y llegar a reconocer las oportunidades que tenían. Los talentos, ¿no? Exacto. Las personas, yo he visto muchos casos de personas que vienen de muy abajo, pero realmente se hacen conocer por medio de las redes sociales y personas y patrocinios, marcas, ven el potencial que tiene esta persona y lo ayudan a ser una persona exitosa. Esa es tu recomendación, ¿no? Digamos, así te reconocen. Tú te has movido muy bien en medios, te mueves muy bien en medios con tu empresa. ¿Qué tan importante es lo que está diciendo José María? Por supuesto, es muy importante y más que todo es la aptitud y aptitud que pueda tener el emprendedor. O sea, si esa persona que quiere montar un negocio no tiene esas capacidades, esas cualidades, pues, que se autoeduque. O sea, autoeducarse hoy en día es algo esencial. Lo comprenden a tu edad, pero a tu edad. Yo creo que no todas las personas están todavía en mi edad con esas ganas y esa sed de todavía autoeducarse, pero realmente yo creo y he visto muchos casos de que a esta edad ya están buscando autoeducación por medio de marketing digital, por medio de neuromarketing, de llegar a ser una persona exitosa. Correcto. Sí. Bueno, es que no todos los jóvenes se mueven así porque también a veces el entorno del joven no es muy propenso a poder empujar al muchacho para que haga otras cosas, ¿no? Yo estoy realmente, amigos, nuevamente me confieso, totalmente dolido por observar en Guayaquil tantas jóvenes drogándose. O sea, es impresionante, amigos. Realmente, si tenemos una burbuja donde metemos a nuestros hijos, saquen de la burbuja porque en todas las calles de Guayaquil, aún el 9 de octubre, que es la arteria principal, 12 del día, 11 del día, jóvenes, varones en su mayoría, metiéndose por la nariz una droga terrible que destruye el cerebro, ¿no? Aparte de todo eso, tenemos familias quebradas, no familias disfuncionales. En este panorama hay esperanza. Aquí hay dos esperanzas. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar en este programa, ¿no? ¿Cómo logramos que más jóvenes de toda edad se motiven, José María? Yo creo que primero es la ayuda de los profesores, igualmente la ayuda de los padres en especial, y también hasta la ayuda de los alumnos. Tus compañeros. Exacto. Motivarlos a que realmente tienen un propósito en esta vida y no caigan en tipo de adicciones. Y desde ahorita podemos empezar con, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, el vape, o con tomar. Porque, lastimosamente, vivimos en un momento donde a esta edad normalmente jóvenes y niñas caen en ese tipo de, yo creo, más en llamar la atención e intentar sobrellevar e intentar ser de un, entre comillas, popular. ¿Tú qué haces en tus momentos libres, José María? Bueno, yo... Aparte, tú te estudias bastante, pero aparte de estudiar, ¿qué haces en tus momentos libres? Bueno, en mis momentos libres realmente lo que más hago es entrenar. Me encanta entrenar y es una de las formas donde yo me puedo realmente... ¿Qué entrenas? Artes marciales mixtas. Ya, artes marciales mixtas. Sí. Correcto. Me gusta mucho entrenar esto porque es una forma de que me genera mucha disciplina realmente este deporte. Es de mucha disciplina y a la vez me forma como persona y mejora mi salud física. Y en especial, la cosa que más me ayuda a entrenar es de que me da una paz mental realmente. Correcto. Bueno, estás con la ciencia, ¿no? ¿Qué dice la ciencia a propósito de esto? La ciencia dice que hay que hacer deportes 30 minutos al día, alimentarse bien, correctamente, porque eso le ayuda a nuestro cerebro a oxigenarse. Ajá. Si uno pasa mucho tiempo estresado... Lo que está haciendo José María es correcto. Exactamente, lo que está haciendo es si él pasa estresado, ¿verdad? Su nivel de estrés va a bajar y va a liberar su cerebro oxitocina, dopamina. ¿Y qué tal la meditación? Porque me gusta que ese deporte también te permite pensar mejor, meditar, ¿no? Meditar es algo, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque necesitas verdaderamente conectarte con ese ser interior tuyo. Ajá. Porque si uno no se conecta, no medita y ve más allá de la situación que puede suceder, si cometes o no una cosa, es imposible que puedas conectarte contigo mismo. Pues sí, amigos, la ciencia dice eso, o sea, vamos acorde con la ciencia. El deporte que has escogido no solo te da preparación física, sino también preparación mental, relajación, meditación, eso es importante, el ejercicio para todos, pequeños, medianos y grandes, y ni se diga para los más grandes como yo, hay que hacer ejercicio. Y luego la comida, ¿no? La dieta. Por supuesto. ¿Y los malos pensamientos? No, tienen que ser buenos pensamientos. Pensamientos positivos. Pensamientos positivos. Entonces, eso es lo que pasa en una familia donde te dan mucho espacio, mucho amor, mucha comprensión, ¿no? ¿No? Eso, eso, te estás más tranquilo. ¿Sí? ¿Hay esperanzas, chicos? Sí. Sí, hay esperanzas. Sí, hay esperanzas. Sí. No importa que de repente se muevan en hogares disfuncionales, el chico puede salir adelante. Sí. Pues sí, ese es el mensaje. Puede salir adelante. Ya sabemos que existe la epigenética. El epigenoma manda. No importa tu carga genética. Lo importante es cómo tu ambiente promueve tu fenotipo, tu manifestación biconductual y tu manifestación comportamental. Gracias, chicos, por venir. Yo les agradezco mucho. Gracias. Y a ustedes, amigos, por escucharnos en este su programa, Mesa de Análisis de Educación. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.